Seguimos con el programa, tiene que ver esto con la serie de reuniones que está haciendo Mañeto. Ustedes recordarán que se reunió con algunos dirigentes de AEA y de la UIA, se reunió también con dirigentes del peronismo opositor, y en este caso se reunió con la propia tropa, dice la producción, es decir, periodistas, y algunos jefes de edición del diario Clarín. Vemos el informe. Mañeto reunió a la tropa. DiarioRegistrado.com A la carga, mis valientes. Mañeto y Clarín se aprestan para el contraataque. El grupo Clarín con Héctor Mañeto a la cabeza, prepara una contraofensiva dirigida al gobierno nacional. Para ello convocó a una reunión del personal más fiel, socios, gerentes, editores periodísticos, y hasta figuras de la televisión y de la radio. Me entregan una nota que tiene que ver con Mañeto. Parece que ayer se celebró una importante reunión de directivos, gerentes y editores periodísticos del grupo Clarín. La cumbre fue encabezada por el capo Héctor Mañeto, quien estuvo secundado por los directivos Héctor y José Aranda, uno de ellos es el de las tierras a inundar en la provincia de Corrientes, Lucio Pagliaro, Saturnino Herrera, Mijans, Jorge Rendo, que es uno de los que participó en la famosa reunión de Mañeto, con Dualde, Macri, etcétera, Martín Echevert y Alejandro Urricelqui. Ricardo Kirchbaum, editor general del diario, estuvo nuestro amigo Nelson Castro, Samuel Chiche Gelblum, por último también fue de la partida Gabriel Cavallo, abogado defensor de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. El temario del cónclave abarcó todos los frentes del conflicto que mantiene el grupo. Las pérdidas patrimoniales a raíz de la puja con el gobierno, el estado de la disputa con el kirchnerismo, para todos la conclusión fue la guerra sigue, el caso noble, la ofensiva oficial por la firma papel prensa, que esperan pronto una escalada oficial, las trabas a la fusión cablevisión multicanal, las investigaciones judiciales y de agencias estatales sobre lavado de dinero que afectan al holding y las dificultades que le traería a la empresa la aplicación de la ley de medios. O sea que estaban bajando línea de una manera muy fuerte, se ve que hay preocupación y esto es bueno. A la salida el país va a ser mejor. Siempre se podrá cambiar el gobierno, pero el poder tremendo que esta gente ha tenido, oculto, manejando al país desde las sombras, según los intereses que tenía, es algo que se combate ahora. ¿De esto se sale bien ahora o no se sale nunca más? Luego de las exposiciones y presentaciones se abrió un momento de preguntas, las mayorías destinadas a Mañeto, los asistentes salieron de la reunión con una carpeta roja que incluyó documentos del grupo sobre la agresión gubernamental a los medios, un paper contra la ley audiovisual y un DVD. Esta es la reunión que toda esta gente mantuvo con ese hombre. A mí me da una pena cuando veo dirigentes grandes de historia que van a tocar el timbre de la casa del señor Mañeto para reunirse con él a ver qué es lo que tienen que hacer. Me da pena, pero también me doy cuenta por qué fracasaron siempre. Porque nunca tuvieron una idea propia, siempre fueron empleados de otros. Entonces realmente, en vez de defender a quienes lo votaban, defendían los intereses corporativos que eran quienes decían qué es lo que tenían que hacer. ¿Tenés una información de lo que ocurrió ayer en el cuarto piso, es el cuarto piso del edificio de Clarín, de la calle Piedras? Donde Héctor Mañeto reunión con todos, periodista, jefe de sección, jefe de suplemento. A ver, ¿qué pasó en esa reunión? Lo que yo sé es que, bueno, que él reunió las primeras líneas, no a todos los periodistas, sino a las primeras líneas del grupo Clarín. Hizo como un, cerró el círculo de lo que él venía haciendo. O sea, arrancó por la parte económica, después siguió por la pata política y hubiera sido la pata mediática, digamos. El pequeño detalle es que estos son sus empleados, está bien que se reuna con sus empleados. No, no, está bien que se reuna con sus empleados. Lo que pasa es que cuando vos te reunís con empleados y los empleados son periodistas y vos le decís a esos periodistas que esto es una guerra y que hay que... ¿Eso le dijo? Sí. Esto es una guerra. Sí, sí, que está declarada la guerra contra el gobierno y que... Es verdad que habló de las pérdidas del grupo Clarín desde que comenzó el conflicto. No, él habló, que dijo que el grupo estaba tocado económicamente pero que no estaba muerto ni mucho menos. Con él lo calificó. Esto lo dijo adelante de todos y toda su gente, ¿no? De todos los periodistas que trabajan en el grupo Clarín. Dijo que Quirion es una mala persona, que él es capaz de cualquier cosa. Hoy se ha publicado una carta en el Día de Tiempo Argentino escrita por su hermana por Lidia Papaleo. La carta de Lidia Papaleo en algunos tramos dice Héctor Mañeto de Clarín coloquialmente me aseguró firme o le costará la vida de su hija y la suya. Dijo que Quirion es una mala persona, que él es capaz de cualquier cosa. La carta de Lidia Papaleo en algunos tramos dice Héctor Mañeto de Clarín coloquialmente me aseguró firme o le costará la vida de su hija y la suya. Dijo que Quirion es una mala persona, que él es capaz de cualquier cosa. Él admitió que podría ir preso por el tema de papel prensa. Fuerte título. Él admitió que podría ir preso por el tema de papel prensa. Bueno, la verdad es que estaba pensando en la misma línea que Orlando mientras veía el informe respecto de la claridad, que hay una claridad que facilita la posibilidad de pensar los temas. Esto no significa que uno esté de un lado o de otro lado, pero sí por lo menos se ve el paisaje con una claridad que facilita la tomada de una decisión. ¿Cómo lo ve, José? Sí, sí, claro. Lo que yo quería hacer brevemente es un encuadre teórico conceptual, digamos. La revolución que Marx esperaba que hiciera el proletariado la hizo el capitalismo. Es la revolución comunicacional. La hizo el capitalismo. Esta revolución comunicacional consiste en lograr lo que Jean Baudrillard, que es un buen filósofo francés, llama el crimen perfecto. Hay un libro de Baudrillard que se llama El crimen perfecto y dice El crimen perfecto ha ocurrido. Se asesinó la realidad. ¿Por qué se asesinó la realidad? Porque no existe más la realidad. Existe lo que los medios construyen. Entonces, no vemos la realidad. La realidad no llega a nosotros. No vimos la guerra del golfo, por ejemplo. Lo que sabemos de la guerra de Irak llega por, digamos, caminos oscuros de Internet. Pero nosotros, por eso, vemos lo que un monopolio quiere ser cada vez más poderoso para imponer su verdad como verdad de todos. Es decir, si yo tengo 40 diarios, 30 canales de televisión, yo domino el país porque colonizo las subjetividades. Quiero dejar esto claro y no digo nada. más, señores, la tarea de los medios de un gran monopolio es colonizar las subjetividades de los receptores, sujetar a los sujetos. Esta es una frase de Foucault, sujetar al sujeto en consecuencia la realidad es la realidad que construye lo mediático. Ahora, una pregunta sobre esa misma realidad construida. ¿Cuánto tiempo, digamos, si es que puede tener un tiempo esa realidad construida en un mundo que también generó sus propios anticuerpos, y sus hipercirculaciones de cosas, etcétera? Luciano está brillando. Buenísima pregunta. No puede, y eso se está viendo, porque mil repeticiones aburren, aburren. hay una frase de Goebbels que dice mil repeticiones hacen una verdad. Es mentira. Mil repeticiones terminan por producir el efecto paradojal. La gente termina diciendo eh, che, pero este diario siempre dice lo mismo. No lo compro más. Es el pajarito. Es el pajarito. Entonces, no sirve, no sirve más. Hay que inventar otra cosa. O sea, esto es muy alentador para la libertad de los sujetos. No se puede sujetar eternamente. El sujeto en algún momento encuentra su propia opinión y dice, no, acá me están cameleando. Y eso es el momento crítico, el momento de la libertad del sujeto. Un poco de aire, de optimismo ahí, ¿no? Optimismo es posible, es posible ser libre. Por supuesto que sí. Es posible ser libre. Basta con dudar. ¿Barrá? No, estaba viendo el estado de cosas con Clarín. No tienen problemas con lavado de dinero, los hijos desaparecidos, papel presa con torturas que le puede caer un juicio por la derecha humanidad, negocio sucio con la FJP, sus patrones pueden ir presos, realmente uno está acá y un poco me da pena que nunca pueda ir a trabajar en una empresa tan poderosa. Por ahí hay que ser muy poderoso para tener esos problemas. La verdad que sí. Muy bueno. Muy bueno. ¿Juan? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pensar en los términos, ¿no? Como uno puede ir rompiendo esas mallas. A mí me parece que el monopolio es la subjetividad que también describía José Pablo como una presa, ¿no? Una presa muy poderosa que sostiene agua y deja no pasar nada. Pero cuando empieza a haber grietas como es este programa, como otros programas, como algunos pequeños medios, gente actuando, activando, Twitter, Facebook, un conjunto de cosas, esas pequeñas grietas son imparables. Son imparables porque si terminan no se pueden frenar. Porque justamente cuando dejan de tener ese monopolio de la subjetividad, cuando empiezan a perderlo, ya no hay más monopolio. Y creo que es el proceso tan rico que estamos viendo ahora, Y por eso tan provechoso y por eso tan discusión y por eso los actores salen a jugar como juegan, ¿no? La condición que repartió Mañeto después de la reunión esa que incluía el DVD, el bóster, el instructivo, tenía que haber dado una máscara, ¿no? Porque esos periodistas no se ven que se van a disfrazar después. Señora, nos vamos al corte. Ustedes saben que se puede, ya volvemos. ¡Vamos a los ojos!